¿Sabías que el verdadero creador de Junior fue un grupo de aficionados al fútbol? Así como los integrantes menores de juventud crearon un 7 de agosto de 1924 en la calle 30 con carrera 29 de Barranquilla liderados por Micaela Lavalle de Mejías de ascendencia italiana pero nacida en Antioquia la creación del nuevo club que tuvo como nombre Juventud Infantil la historia se divide en dos periodos, la época amateur hasta 1947 y la profesional además de múltiples presencias internacionales siendo las mejores en Copa Libertadores 1994 donde fue semifinalista con Vélez Árfil de Argentina y en 2018 cuando fue subcampeón de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense de Brasil ¿Sabías también que la mayor goleada del tiburón en un campeonato nacional se la propinó al Atlético Bucaramanga? El partido fue disputado un 22 de junio del año 1983 con resultado a favor de 8 goles por uno y que el jugador que más botines de oro ganó fue Iván René Valenciano con una cantidad de tres en los años 1991, 1995 y 95-96 Bueno tiburón, te espero pronto para un nuevo episodio del Dato Roy Blanco y para eso suscríbete a nuestro canal Portal Juniorista